Bien, creo que buena. Desde el principio de la pretemporada, bien, teníamos incertidumbre por ahí de si iba a continuar o no en Cruz Azul. Por suerte, pude tener una buena pretemporada con el plantel, con el equipo. Las ciguillas que tuvimos ahí de amistosos me ayudaron por ahí a que Juan se fije en mí y me dé una chance acá en Cruz Azul. Entonces, contento por eso, agradecido por la oportunidad. Sé que no es fácil, más allá de que viene de ser campeón, las expectativas y la vara por ahí están muy altas. Pero contento, contento de tratar de ir aprovechando por ahí las oportunidades, la baja que por ahí hemos tenido por lesiones, por selecciones, por las eliminatorias. Pero por suerte es un gran grupo, hay muchos jugadores de buena jerarquía, de mucha calidad. Entonces, cada uno por ahí toca aprovechar cuando tiene la oportunidad y, bueno, trataremos de seguir por esa rama. Sí, creo que, bueno, contento por seguir convirtiendo, por los partidos que me ha tocado jugar. Creo que uno trabaja para eso, ¿no? Y para tratar de responderle al equipo. Cuando por ahí hemos tenido mucha baja de selecciones, sabemos lo que significa para nosotros el cabecita, Angulo, Santi, que le ha tocado justo en esa fecha eliminatoria no estar y o llegar un día antes cuando nos tocaba jugar, ¿no? El esfuerzo que por ahí han hecho de viajar con el equipo como nos tocó con Juárez. Pero bueno, tratar de, como te decía recién, tratar de seguir aprovechando las oportunidades. En la pretemporada hemos tratado de aprovechar al máximo para ponerlo bien físicamente. Y después, bueno, uno del equipo siente, ¿no? La baja es importante que tiene, pero sabemos que por ahí puede ser normal tener tantos jugadores de buena calidad y que después le toque viajarse a sus selecciones. También por ahí el formato de la eliminatoria cambió un poco, pasaron de ser fecha triple. Entonces, nos perjudica un poco, ¿no? Como equipo, como grupo, porque son jugadores de mucha jerarquía, son jugadores muy importantes para nosotros y por ahí se pierde una o dos fechas. Entonces, bueno, trataremos de lo que estamos, de lo que nos quedamos acá, seguir aprovechando esa oportunidad y seguir manteniendo a Cruz Azul ahí dentro de la Lilla. Sí, creo que la mayoría compartimos eso, ¿no? De que con Querétaro había que sumarse así de a tres, más allá de que lo necesitábamos por el golpe duro que habíamos tenido el jueves, ¿no? En la mala noche, creo que necesitábamos sumar a tres para seguir ahí prendido, no perderle tanto, o que no saquen tantos puntos los de arriba. Y bueno, después para la confianza también del plantel, del grupo, era necesario volver a ganar ahí. Estábamos desde el local con nuestra gente, entonces necesitábamos sumar a tres, sea como sea. Lo había compartido en algún momento que ganar jugando bien o jugando mal era lo de menos en ese momento, si o si teníamos que sumar. Así que nada, esta semana ha sido buena, trabajando en ir a Puebla y tratar de sumar, mantener una racha positiva. Sabemos que si logramos eso, estaremos dentro de los cuatro primeros. Sí, claramente sabemos que es lo primordial es clasificar y después sabemos que la Liguilla es un torneo aparte, ¿no? Y creo que ningún equipo se va a querer enfrentar a la Cruz Azul. Nosotros estamos bien, con confianza, como decía recién, tratar de sumar una racha positiva de seguilla de partido, que es lo que nos va a llevar a terminar entre los cuatro primeros. Ese es el objetivo que tenemos hoy. Y bueno, el primer paso que tenemos es el viernes contra Puebla, seguir sumando, seguir manteniendo estos resultados positivos que nos van a llevar a estar ahí arriba. Trataremos de hacer un buen partido allá, sabemos que no es fácil, que es un rival difícil. Así que nada, trataremos de sacarlo adelante y, como te digo, seguir o agarrar una racha positiva de acá a final del torneo, que es lo que nos va a dar confianza y para llegar de buena manera a una Liguilla. Sí, creo que estar en Cruz Azul te exige ganar siempre y torneo, campeonato que disputes, pelearlo y tratar de salir campeón. Pero bueno, sí, me han jugado por ahí buenas experiencias, no como lo he querido cuando salí a préstamo este año que pasó. Por ahí un poco menos de continuidad los últimos seis meses, pero bueno, lo que yo pretendía era regresar a esta institución, quedarme acá y bueno, sabía la calidad de jugadores, el rol que me tocaba por ahí para pelearla y lo asumí, lo he hablado con el técnico y bueno, contento, contento por estar acá. Obviamente uno siempre quiere estar donde fue el último campeón, ¿no? Entonces yo cuando terminó el campeonato me mentalizaba en que iba a hacer todo lo posible para poder quedarme acá y bueno, una vez estando acá, tratando de competir por un puesto y ayudar al grupo, al club. Sí, creo que sí, creo que es momento para, como dije, para agarrar una racha positiva, para sumar de tres allá en Puebla. Sabemos que no es un rival difícil, que no es un rival fácil. trataremos de sumar de tres, ¿no? De seguir, como decía, una racha positiva de acá al final del torneo. Creo que eso nos va a dar confianza como equipo, como grupo para llegar a una liguilla de buena manera y bueno, sabemos que ahí es un torneo diferente y estar preparado y agarrar confianza, llegar bien, digamos, con un buen resultado positivo que eso te llevan a que después las cosas sean mejor. No, creo que el desarrollo es positivo, ¿no? Como dije, uno cuando me tocó salir, después mi mentalidad era volver otra vez a Cruz Azul, quedarme acá. Por suerte se ha ido dando las cosas, ¿no? De hacer una pretemporada con ellos, que el técnico por ahí me apueste a que yo me quede. Y después partido a partido, ¿no? Tratar de ser la competencia que tengo, el Cabecita, Santi, Angulo. Sé, como te dije recién, ¿no? El rol que me toca hoy en día. Pero uno trabajando acá al 100, en una semana, al día a día, creo que después las cosas se van a ir dando, ¿no? Hay que estar preparado porque no sabés en qué momento te puede llegar a tocar, ¿no? Como me ha tocado por ahí con Santos, el otro día con Juárez, después entrar un rato con Querétaro y siempre me ha tocado sumar minutos. Entonces, yo agradecido por eso y, como te dije, que personalmente tratar de cerrar de la mejor manera, ¿no? Sumando la mayor cantidad posible de minutos, aportando acá al grupo, al equipo, el lugar que me toque, sea jugando, sea en el banco, sea estando afuera, uno siempre tiene que estar positivo, tirando para el mismo lado. Así que, nada, esa es mi mentalidad acá al final del torneo. No, eso ha quedado por ahí un poco en pausa, ¿no? Porque yo dependía de que mi abuela tenga que viajar a Chile y ella hacerse los papeles para que sea chilena y de ahí ya directamente pasaba por mi madre y a mí, pero, bueno, por un problema de salud ella no puede viajar, no sé. Entonces están un poco en pausa de eso y no, no he tenido contacto con la federación. Así que, nada, estaremos ahí pendientes a ver que primero la salud de mi familia, no de mi abuela y después, bueno, lo demás que venga, veremos qué pasa.